Música Alabado sea Señor por esta obra maravillosa de tus pueblos amazónicos y por toda la biodiversidad que estas tierras envuelven. Música Yo soy Wilson Savera Yo soy Matilde Jaqueba Cuito Yo soy Wilson Flores Paredes Yo soy Sandra Rodríguez Y juntos tenemos una historia que contarte. La de un grupo de familias campesinas y comunidades nativas de Madre de Dios que encontraron un camino hacia el desarrollo en armonía con la maravillosa creación de Dios. Su enorme potencial natural y cultural ha hecho de Madre de Dios una de las regiones más importantes del Perú. Sin embargo, parte de su población se encuentra en situación de pobreza y alejada de oportunidades. Una realidad a la que se suma la dureza del cambio climático y las consecuencias en sus actividades de subsistencia, principalmente la agricultura. Lo más antes era lo más triste para nosotros porque no teníamos que alguien que nos ayude. Plantábamos arroz, también maíz, plátano y yuca porque no había otra cosa para vender nosotros. Nosotros procedemos de la Sierra del Cusco, entonces como llegamos, llegamos en el año 2002, entonces no sabíamos, o sea, no teníamos orientaciones de cómo hacer esta agricultura. Además de contar con una de las zonas de biodiversidad más grandes del mundo, Madre de Dios tiene enormes depósitos de hidrocarburos, extensas zonas madereras y yacimientos de oro que la han puesto en la mira de una industria depredadora que funciona en muchos casos al margen de la ley. Cáritas Madre de Dios y Cáritas del Perú, con el apoyo de Cáritas Alemana y Cáritas Española, pusieron en ejecución el proyecto Fortaleciendo Medios de Vida Ante el Cambio Climático en Madre de Dios, Amazonía peruana, que busca mejorar la calidad de vida de más de 300 familias de centros poblados y comunidades nativas de tres distritos de Madre de Dios. Bueno, lo que estamos queriendo es estar al lado del campesinado y facilitarle una ayuda técnica para la mejora de sus condiciones de vida. Se trata del impulso de productos como el cacao y el copo azul, a través de un trabajo que se fortalece gracias a cinco componentes principales. Fortalecimiento de las organizaciones. El proyecto se involucra en diferentes aspectos comunicacionales con las empresas privadas y públicas, frente a lo que concierne a la conservación del medio ambiente y la adaptación al cambio climático. Sin la organización, sin eso, nosotros no somos nada. Yo siempre, yo dije, soy presidente, si no tengo al costado un equipo técnico, no soy nada. Pero en este campo sí, yo tengo. Tengo posibilidades de ir a otras ferias, buscar mercados. Diversificación productiva y sistemas agroforestales. Es la asociación de cultivos, ¿no? Por etapas, por ejemplo, un cultivo de corto plazo, mediano plazo y largo plazo, donde están frutales, nativos, en este caso el cacao, el copo azul y otras especies más que estamos trabajando, y forestales también que estamos implementando, como el chihuahuaco, la castaña, el tornillo y otras especies más. Tenemos el cacao. También tenemos el plátano. De acá, dos años, se va a perder el plátano y el cacao va a empezar a dar frutos. Y eso es una alegría para nosotros, para la comunidad, porque más antes no teníamos eso. Gracias a Cáritas, ese apoyo que nos ha dado. Comercialización. Llámese principalmente cacao y copo azul, tratando de adecuarlo frente a compradores que ofrezcan precios adecuados, con mejores condiciones, e incluso llegar a poder obtener los beneficios del valor agregado. Por el momento estamos vendiendo a los mercados nacionales nomás, a los intermediarios nomás vendemos. Pero de alguna forma, nuestro producto tiene mercado. Y es un producto que no se va a malograr, no tiene pierde. Es uno de los temas que nos ha cambiado bastante esa preocupación de antes a ahora. Es que el cacao siempre lo vamos a cosechar. Nos enfocamos hacia un mercado chocolatero, a un mercado de cacao, y para eso tenemos que trabajar en darle calidad a este grano. Y lo hacemos a través de los centros de beneficio. Gestión de riesgos. Se cuenta con la elaboración de los planes de vida, así como los planes de manejo predial. Inicialmente nosotros trabajamos así, a lo que nos venía, a lo que se nos parecía. Pero ahora con este plan de manejo predial, nos sirve para ordenar de cómo vamos a trabajar nuestra planta de copo azul, de cuánto por cuánto las medidas. Y también nos ayuda para poder afrontar los cambios climatológicos. Seguridad alimentaria. Además de poder contar con productos que el sistema agroforestal te ofrece, también se está implementando huertos familiares. Han hecho la siembra del frejol, han sembrado cultivos menores como el ají, la cebollita china. Entonces se están involucrando en ese proceso. Están mejorando para garantizar que su alimentación sea la más adecuada. Un nuevo amanecer ilumina a Madre de Dios. Varias familias han iniciado el camino del progreso de forma transparente, sostenible y contrarrestando los efectos del mal tiempo. Se viene articulando el trabajo con el gobierno regional a través de espacios de diálogos. Tal así que la mesa técnica de cacao y la mesa técnica de copo azul son espacios que vienen siendo dinamizados conjuntamente con la sociedad civil y gobiernos locales y regionales. Nosotros tenemos un trabajo permanente con Caritas para seguir promoviendo el tema de cacao, tecnificar este cultivo, no solamente en el tema de manejo agronómico, sino también en el tema de cosecha y poscosecha, para darle calidad a este producto. Se tiene aproximadamente 300 hectáreas instaladas de cultivo al nivel de todos nuestros núcleos donde trabajamos. Hemos logrado el año pasado comercializar aproximadamente 30 toneladas de cacao y también aproximadamente 2.000 kilos de semilla de copo azul, como también la pulpa de copo azul que lo vienen trabajando los productores a nivel de venta local. Se ha logrado implementar, elaborar 142 planes de manejo predial de cada beneficiario y también se han elaborado planes de vida en las comunidades donde trabajamos. Ahora tenemos otros proyectos, otras metas, tratando de, viendo que el cacao es rentable para nosotros. Para los niños, para educar a nuestros hijos, más que todo, por todos nosotros, para toda la asociación. Felicitarlos por toda la labor que han realizado, en la forma como lo han hecho, sobre todo armonizando con la naturaleza. Nosotros debemos agradecer a Cáritas Española y a Cáritas de Alemania por la confianza que nos han dado para poder realmente apoyar a toda esta población. Para mí, el centro de la Lodatosí o el corazón está cuando el Papa nos habla de una crisis social, una crisis ambiental. A veces tomamos la crisis social donde los excluidos, llegar a los excluidos y escuchar también el grito de la tierra. Hay que escuchar el grito de la tierra y el grito de los pobres. Se hacen eco las palabras del Señor a Moisés. Quítate las andañas porque el suelo que estás pisando es una tierra santa. La tierra santa.